¿Cómo subir o aumentar la sensibilidad de apuntado en Call of Duty Modern Warfare 2? Si quieres subir o aumentar la sensibilidad, lo que tienes que hacer es pulsar el botón de Opción y una vez que has pulsado el botón de Opción, aquí tienes que ir a Ajustes, ¿vale? Le das al R1 hasta que llegas a Ajustes. Una vez que estés en Ajustes, bajas a Mando y ahora cuando estás en Mando, tienes que bajar a Apuntado, que es aquí, ¿vale? No sé si yo lo estoy viendo, aquí, Apuntado. Ahora, estas dos serían las opciones y ahora para aumentarlas, lógicamente, las vamos a poner más altas. Por ejemplo, el primer te quiero poner 7 y en este es lo mismo, 7-8, por ejemplo. Así sería. Ahora simplemente, si salimos, ya quedaría guardado. Y así es como puedes aumentar la sensibilidad. Espero que te haya servido el vídeo. Te agradecería, me haces un me gusta y que te suscribieras al canal. En el canal tengo más tutoriales de videojuegos, échale un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo. Hasta la próxima.